Más y más He caminado tan solito, he caminado tan solito Cuanta falta hoy me hace tu cariño 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 He caminado tan solito He caminado tan solito Cuanta falta hoy me hace tu cariño Cuanta falta hoy me hace tu cariño Cuanta falta hoy me hace tu cariño y tu amor Cuanta falta hoy me hace tu cariño Cuanta falta hoy me hace tu cariño Cuanta falta hoy me hace tu cariño Cuanta falta hoy me hace tu cariño